Hola a todos, bienvenidos a esta nueva ponencia de la tarde. Ok, pues nada, a la persona que me toca presentar ahorita creo yo que no necesita presentación, ¿verdad? Ana Cirujano, crack del diseño UX UA, de la comunidad Wordpress de España y también del equipo global de diseño. Nos trae en estos momentos una presentación con mucho ritmo, así que espero que estén atentos a todas las dinámicas que nos va a traer y los dejo con Ana Cirujano, que el ritmo no pare. Muchas gracias Alex y muchas gracias a la organización de WordCamp Zaragoza, que es un verdadero privilegio ser ponente en esta WordCamp. Como ha dicho Alex, soy diseñadora de negocio digital, soy orgullosa embajadora de Piensa Solutions, que es un hosting especializado en Wordpress con un plan gratuito. Soy organizadora de la meetup de Wordpress en Torreledones, que este año tenemos WordCamp en marzo. Estamos a dos horas en el AVE, lo sé porque yo he venido aquí. Están las entradas a la venta, el programa publicado, así que si os ha gustado WordCamp Zaragoza, ya veréis, como os gustará también WordCamp Torreledones. Tengo un podcast que se llama Un billete a Chatanuga, lo emitimos en directo junto con mi compañero y amigo Pablo Moratinos. Hablamos de diseño, marketing y negocios online, y también os invito a que lo veáis. Nada, y seguidme para apoyar la creación de contenido. Algunas personas, de hecho como cuatro o cinco personas, habéis venido a decirme, ¿Cómo pones los títulos de las charlas? Y este título que le has puesto a la charla, eso de que el ritmo no pare, como si fuera una sobrada o algo que no tiene nada que ver con lo que voy a contar. Pero cualquier persona que sepa de diseño sabe lo que es el ritmo. El ritmo del diseño es algo muy importante. El ritmo visual. El ritmo está en todas partes. En la naturaleza, el ritmo es algo que se repite con un patrón. Donde miremos, hasta en las baldosas del escenario, siempre hay un ritmo, una repetición, que tiene una escala concreta. A veces es más fácil reconocer qué escala es y otras veces es más complicado. También hay lo que se conoce como fractales, repeticiones unas dentro de otras. Y al fin y al cabo es ritmo. Se ve mucho en las plantas, en la naturaleza viva, pero también se ve en la naturaleza muerta, en la arena. Vemos que hay un ritmo, un patrón que se repite, como la escala de Fibonacci, por ejemplo, que está muy presente en la naturaleza y en estas formas que hace la arena, el agua. Incluso en el cosmos, en el infinito. Nuestro cerebro es una máquina entrenada para reconocer patrones. Como digo, a veces los identificamos más fácilmente, otras veces es más complicado. Pero la percepción ocurre en el cerebro. Nuestros oídos o nuestros ojos son solo herramientas, pero esa percepción ocurre en el cerebro. Y bueno, yo sé que en la comunidad WordPress tenemos mucho ritmo. Son ahora mismo las tres y cuarto. Y vamos a demostrarlo. Entonces, vamos a hacer una carrera de caballos. Los caballos sois vosotros. Entonces vamos a empezar con el trote. Galope. Curva a la derecha. A vuestra izquierda. Vamos, seguimos. Trote. Curva a vuestra derecha. Galope. Un túnel. Trote. Curva a la derecha. Y salto. Muy bien. Oye, qué ritmazo. Muchas gracias. Bueno, en diseño hay dos tipos de ritmo en las webs. Hay un ritmo horizontal y un ritmo vertical. El ritmo horizontal tiene que ver con la legibilidad. Y el ritmo vertical tiene que ver con la lecturabilidad. ¿Qué diferencia hay entre legibilidad y lecturabilidad? Lo usan más en inglés, ¿no? Legibility y lecturability. Pero se entiende bien la diferencia. Ahora vamos a ver más ejemplos y tal. Pero el ritmo horizontal tiene que ver con... O sea, la legibilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos para leer mejor o peor las letras. La capacidad que tenemos para reconocer los caracteres. Y la lecturabilidad tiene que ver con la comprensión del texto en su conjunto. Tiene más que ver con la jerarquía visual, con comprender, diferenciar lo que es un título, lo que son párrafos, lo que es una nota al pie, en función de los tamaños, de las distancias. El ritmo horizontal tiene que ver con el espacio entre letras y palabras. Y el ritmo vertical tiene que ver con el espacio entre líneas y el espacio entre párrafos o otros elementos del diseño. Ahora ya entendemos mejor el título de la charla, ¿no? Vale, vamos a ver el ritmo horizontal para entenderlo un poco mejor. Vale, en los títulos siempre, siempre reducimos el espacio entre letras. Porque cuando diseñamos una tipografía, la persona que diseña la letra, diseña letra por letra, como si fuera un dibujo con vectores. Y tiene en cuenta un tamaño pequeño, ¿no? Siempre piensa en un tamaño para párrafos más que para títulos. Entonces, cuando las letras tienen un tamaño grande y mucho peso, es decir, mucho grosor, parece, o sea, tiene, la percepción que tiene es que es mayor de lo que debería, ¿no? Parece que está demasiado separado, entonces siempre lo reducimos un poco para que quede más compacto. Si os fijáis en este ejemplo, pues no hay mucha diferencia, son reducciones muy sutiles, ¿no? O un menos 0,08 rem, que es muy poquito, ¿no? Por ejemplo. Pero se suele hacer por eso, para que se sienta, se perciba de la misma manera que los párrafos, ¿no? Y no quede demasiado espacio, no se perciba demasiado espacio. Esto es una cosa que tenemos que hacer siempre. Siempre reducimos el interletrado en los títulos un poquito. Cuando escribimos en letras mayúsculas y en tamaño pequeño, por ejemplo, para poner en las cards el nombre de la categoría, que se suele hacer así mayúsculas, o en otros ejemplos, ¿no? Cuando es poco texto, ya sabéis que en mayúsculas se lee peor, pero cuando es poco texto muchas veces queda más compacto. En este caso aumentamos el espacio entre letras, le damos un poquito de letter spacing. Por ejemplo, en este ejemplo, es un 0,1 rem, ¿no? Muy poquito, son diferencias muy sutiles, pero que se percibe bastante mejor cuando se aumenta. En este caso se aumenta. ¿Por qué? Porque si no lo aumentamos... Al final, las letras se perciben demasiado juntas. Entonces necesitamos aumentar un poquito el espacio entre letras para que se lea mejor. Esto es, como decía, para mejorar la legibilidad. Se paras un poco y ya se lee bastante mejor, ¿no? Aparte de que queda más elegante. En las marcas se suele hacer, cuando son logotipos en mayúscula, también se aumenta un poco el espacio entre letras. Y queda más elegante. Otro tipo de espacio entre letras es lo que en diseño llamamos kerning. El letter spacing o interletrado es lo que en diseño llamamos tracking. Alguna vez os habéis preguntado, ¿en qué se diferencia el kerning del tracking? Todas las mañanas, ¿no? Todas las mañanas, ¿no? Os levantáis, oye, ¿qué es el...? Si es espacio entre letras, pero ¿qué es el kerning y qué es el tracking? ¡Qué lío! Es muy fácil diferenciarlo, en realidad. Os reís los que sí, os lo preguntáis, ¿no? El kerning lo define el diseñador de la tipografía. No se puede modificar en la web. El letter spacing sí lo modificábamos con CSS y lo aplicábamos a todo el elemento, ¿no? A todo el párrafo, bueno, o a donde declaremos, si ponemos una clase y acotamos, pues donde lo declaremos, ¿no? Pero el kerning no se puede cambiar con CSS porque viene con la tipografía. Son los espacios entre ciertos pares de letra que el diseñador de la tipografía modifica para mejorar la elegibilidad. Por ejemplo, el ejemplo de arriba está mal. No hay un kerning, no hay un ajuste óptico para mejorar. Se nota mucho entre la W y la O, por ejemplo, ¿no? Que vemos que parece que la W forma parte de otra palabra, casi está demasiado lejos. Sin embargo, abajo vemos que la O ocupa un poco del espacio de la W y se lee mucho mejor, ¿no? Se ve la palabra mucho más compacta. Pero esto no podemos modificarlo nosotros. Lo que tenemos que hacer es elegir una tipografía que esté bien diseñada. A veces nos descargamos tipografías gratuitas de sitios de dudosa procedencia. Y está mal diseñado el kerning, ¿no? Y para saberlo, pues, normalmente nos fijamos mucho en, por ejemplo, eso, en la W y la O. En estos ajustes que hacen falta, ¿no? Hacer porque en los demás, en la C y la A, por ejemplo, también se nota, pero no se nota tanto, ¿no? Entonces, si ponemos una W y una O lo vamos a detectar también para saber si la tipografía que hemos elegido, pues, tiene un buen kerning, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las de Adobe Fonts o las de Google Fonts, la mayoría tienen un buen kerning, aunque alguno se cuela. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el espacio entre palabras. Hasta ahora estábamos hablando del espacio entre letras. Y también tenemos que tener en cuenta el espacio entre palabras, ¿no? Y aquí vuelvo a insistir en el ritmo, ¿no? En cómo leemos. En el bloque de la izquierda, en el párrafo de la izquierda, tenemos un ritmo de lectura normal, ¿no? Nunca se justifican los textos porque el espacio entre palabras es todo el mismo espacio. Pero en el de la derecha, nunca se justifican los textos porque el espacio entre palabras tiene que tener un ritmo constante. Los espacios irregulares entre palabras que se producen si justificamos los textos hacen que este ritmo se rompa y se dificulta la lectura. Claro, tú puedes decir, bueno, Ana, que exagerada. Sí, con un objetivo didáctico lo he exagerado. Pero hay muchas personas que tienen dificultades en la lectura. Por ejemplo, una persona que tenga dislexia, esto realmente le ocurre. Es que se pierde. Al romper el ritmo, lo que le ocurre es que lo leen con más dificultad, ¿no? Por eso, en web nunca debemos justificar los textos. A veces, hacemos webs para clientes. Y claro, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? A veces los clientes nos piden que justifiquemos los textos. A mí, por suerte, nunca nadie me lo ha pedido. Pero sé de muchos que sí. Por ejemplo, ¿podría pediros que levantara la mano? ¿Alguno os ha pedido un cliente que justifique los textos? Sí. Lo siento por vosotros. A ver, dejad la mano levantada y los habéis justificado o lo habéis podido explicar por qué no se podía. ¿Lo habéis dejado justificado? Vale, pues para estos casos, que había demasiados, había muchos. Si tenéis que justificar los textos, por lo menos, incluid guiones. Bueno, el ejemplo de la derecha realmente no está bien justificado porque lo estaba haciendo directamente en Google Slides. Esto es una confesión, porque me lo podía haber llevado a otra herramienta y haberlo hecho bien, pero, bueno, se entiende, ¿no? Tendría que estar todo alineado a la derecha y los guiones, ¿no? Es verdad que hay una norma en composición de textos. Yo vengo de diseño editorial. Llevo más de 15 años diseñando y empecé haciendo libros, catálogos, folletos. Estoy especializada en diseño editorial, por eso hablo tanto de tipografía. O sea, hay una norma que dice que no se pueden poner tres guiones seguidos y hay una propiedad de CSS que esto lo tiene en cuenta y no te los pone. Eso sería incorrecto, ¿vale? Pero, bueno, para el ejemplo, pues me valía. Cuando ponemos guiones, sí que vemos que el espacio entre palabras se ajusta. No es perfecto, como cuando alineamos a la izquierda, pero por lo menos el cliente está contento y una persona con dislexia pues lo puede leer más o menos bien. Y vamos ahora al ritmo vertical, ¿no? El otro tipo de ritmo visual. La diferencia entre... Bueno, aquí igual estoy haciendo un poco de trampa, ¿no? Porque veis que el texto de la izquierda no tiene ritmo, ¿no? Igual que el ritmo en música cuando está desacompasado nos resulta desagradable, el ritmo visual cuando no está bien medido, pues también nos... Aparte de que visualmente nos resulta más desagradable, nos perdemos, ¿no? Comprendemos peor, ¿no? A que si el párrafo pertenece a una sección o pertenece a la siguiente. El párrafo de la derecha... O sea, perdón, el texto de la derecha tiene un buen ritmo y el izquierdo, pues, tiene un mal ritmo, ¿no? ¿Y por qué? Cuando establecemos la configuración del interlineado y el espacio entre párrafos, tenemos que tener en cuenta que las unidades que utilicemos sean múltiplos para que caigan dentro de la cuadrícula que hemos definido, ¿no? En el caso de la izquierda, decía que he hecho trampa porque, claro, ya no... O sea, bueno, aquí no se ve bien, lo voy a volver a la anterior. No es solo que no tenga ritmo, es que además tiene demasiado poco interlineado, ¿no? Entonces, bueno, pero para que entendiéramos que está mal compuesto... Bueno, el caso es que tiene que cuadrar, ¿no? Aquí más que la elegibilidad interviene la lecturabilidad, como decíamos antes, ¿no? La comprensión del texto. Y son más importantes las distancias. Ya sabéis que las cosas que están más juntas las entendemos como que pertenecen a un mismo todo y las cosas que están separadas las entendemos como diferentes, ¿no? Una cosa pertenece a un mismo conjunto o, si está separada, pertenece a otro conjunto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, se ve claramente que sería 1,5 rem en los 24 píxeles y 3 rem, ¿no? 6x4, sí. Vemos que el título, los párrafos pertenecen al primer título y luego hay otro título abajo que ya pertenece a otra sección, no está dentro del mismo título, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una separación, ¿no? Y es una separación proporcional. Y esto, en realidad, se trata de seguir... o sea, cumplir con la norma de una escala modular y un ritmo, ¿no? Definir lo primero, el tamaño de la letra. En función del tamaño de la letra establecemos un ancho máximo de columna y en función de eso establecemos el interlineado. Cuando el ancho de la columna cambia, el interlineado también cambia y en función de eso también cambia el espacio entre párrafos. Esto luego, si alguien me pregunta cómo lo hacemos responsive, lo contesto, pero adelanto que es con la función clamp en CSS. Al final son matemáticas, pero son muy sencillas y además tenemos herramientas como esta que se llama Grid Lover que nos hace los cálculos, ¿no? Para poder cuadrar. Y bueno, como hoy quería que me hicierais muchas preguntas sobre esto, pues vamos a acabar aquí, pero vamos a terminar con lo que os lleva resonando en la cabeza desde que leísteis el título, ¿no? ¡Que el ritmo no pare, no pare! ¡Que el ritmo no pare, no pare, no! ¡Que el ritmo no pare, no pare! Y el ritmo no pare El ritmo no pare Y el ritmo no pare Ya está Bueno, gracias a Carlos MDH Que ha hecho un montaje No sé cómo Pero dije, te voy a hacer una mezcla Y es una mezcla de Carlos Así que le atribuyo la autoría Y a Patricia Manterola también Y nada, y a todos vosotros Muchas gracias y preguntas Aquí hay una pregunta Buenas, muchas gracias Por la charla Una pregunta que siempre me hago La justificación De textos en web Ok Pero en los demás textos En documentos En otro tipo de archivo digital Que esto siempre me lo pregunto Muy buena pregunta Porque tú puedes decir Bueno, y por qué en los libros Se justifica el texto Bueno, pues porque En los libros Los libros no son responsive Tenemos un ancho de línea Definido Y para ese ancho de línea Utilizamos unos valores En Adobe InDesign Que es la herramienta Que utilizamos para editar Establecemos unos números Mínimos y máximos De espacio entre letras Y con esos valores En función del tamaño de la letra Del enterneado Y todo eso Con esos valores El propio InDesign Va ajustando Para que O sea, se suele hacer Un mínimo y un máximo Para que lo haga automáticamente ¿Vale? Y el propio InDesign Ajusta los espacios Irregulares entre palabras Para que sean lo más Regulares posible Con lo cual se lee mejor Se utilizan siempre guiones Y además Una vez que se han establecido Esos ajustes Automáticos Con un mínimo y un máximo Vamos párrafo por párrafo Ajustando manualmente InDesign Te selecciona Te pone en rojo Cuando ve que no ha conseguido De manera automática Establecer Unos valores de espacio Entre palabras Ópticos Te lo pone en rojo Entonces vas uno por uno Y la persona que se ocupa De editar Pues te Si lo has hecho mal Te pone Corregir O sea, es una cosa que se hace Es un trabajo Que se hace párrafo por párrafo En los libros Y podrías decir Bueno, esos cálculos Se pueden hacer con Havascript Claro, pero Alinea a la izquierda Claro Porque lo puedes decir Bueno, pero esa tradición Es que queda en bloque Queda más estético Más bonito Bueno, pero la estética Es cultural y aprendida Podemos aprender A apreciar la belleza Del texto Con bandera izquierda Que es como se conoce El texto alineado a la izquierda Gracias a ti por la pregunta Marta, muy buena ¿Alguna otra pregunta? Tengo un artículo Buscando en internet Porque no quiero hacer publicidad Pero tengo un artículo Que empieza diciendo Has llegado aquí Porque la persona Que ha diseñado tu web Te ha enviado este enlace Le has pedido Justificar los textos Y yo te voy a explicar Por qué no es una buena idea Y es un texto O sea, es un artículo Súper largo Explicando todo Con capturas Con mogollón de ejemplos Y explicando que Es por accesibilidad No es accesible Un texto justificado Si alguien quiere Profundizar en el tema Sí, yo quería preguntarte Hay un carácter Que es el espacio duro ¿Este es útil en web? ¿O no se usa? ¿O da problemas En ciertos navegadores? Sí, es el espacio De no separación El non-breaking space Hay una entidad HTML Que es así precisamente NBSP No, ampersand nbsp.com Y se utiliza Para cuando queremos Forzar un salto de línea Para no dejarnos Una Y suelta A la derecha Al final de la línea Claro, en web Tú lo que harías Sería pasar la Y Al siguiente renglón Pero en web No lo podemos hacer Porque es responsive Entonces, claro Saltaría al siguiente renglón Aunque no hiciera falta Y quedaría Ahí un hueco en blanco Entonces, lo que hacemos En vez de separar Con un BR, por ejemplo Lo que hacemos es unir Unimos la Y A la siguiente En vez de separarla De la anterior Y así la Y Se va con la siguiente palabra Y aunque sea en móvil O sea, tanto en móvil Como en escritorio Que vaya unida Siempre va a funcionar Entonces lo hacemos así Es muy útil Ese carácter Para no dejar Palabras Viudas O huérfanas Si no cabe Tendrá que ir abajo O sea Imagínate Una marca Un naming Que son dos palabras Tú lo que quieres Es que nunca te salgan separadas Porque quieres que ese naming Se respete Entonces Tú metes ahí El non-breaking space Para que siempre vayan juntas Pero si están justo Al final de una línea Tendrán que ir abajo Y dejar ese hueco arriba ¿Sabes? En la línea anterior Si son palabras muy largas En 320 píxeles Que es lo mínimo Que usamos Hoy en día No sé que sea un reloj O algo así Pero creo que no se leen Las webs en el reloj Son solo mensajes 320 píxeles Yo lo que controlo Como lo mínimo Ahí caben un montón de palabras Si no te cabe Entonces establece Un tamaño menor de letra Para ese Ancho de dispositivo Se utiliza mucho también Por ejemplo Con una cifra Y el valor Las unidades 8 euros Eso siempre tiene que ir junto No se puede quedar El 8 al final de la línea Pues ponemos 8 Don't break in space Euros Y ya siempre Y eso va a caber Hombre Si fuera una palabra Tan larga Tan larga Tan larga Que no cabe Pues va a tener el problema Siempre No dependería tanto De la longitud de la palabra Sino de todas las palabras Que vienen previamente En esa misma línea Si al final Solo se va a quedar unida Las palabras En las que tú unas Con el espacio duro Las demás Van a fluir De manera Natural Vale Gracias Nada a ti Hola En primer lugar Gracias por las charlas Y todo es muy interesante Bueno Yo soy Fronten Entonces De diseño No tengo mucha idea Pero Cuando nos pasan Los diseños Siempre A veces La letra Está como El tamaño de la letra Está en píxeles Y el line height Está en porcentajes Entonces El ritmo Vertical Si yo mantengo Fijo El tamaño de la letra Y le pongo Por ejemplo Line height 130% Se mantiene A ver Tú tienes que establecer Siempre unas medidas Responsive ¿No? Entonces Para un tamaño De letra Concreto Y un ancho De línea Concreto Tienes Un interlineado En el momento Que cambias El tamaño De la letra Que siempre Tienes que cambiarlo Para cuando cambias El ancho Del dispositivo Tienes que cambiar También el interlineado Y el espacio Entre párrafos Y tienen que ser Múltiplos entre sí Tú lo declaras En rem O en porcentaje Pero Si lo divides Entre 16 Te da Los píxeles Si lo multiplicas Perdón Entonces Si el diseñador Te da píxeles Tú Lo traduces Lo conviertes A rem Y funciona Lo que pasa Es que tienes Que usar La función Clamp Que comentaba Antes Para decirle Que también Para eso Utilizamos Una herramienta Hay mucha documentación Así explicarlo De hecho Hablé de esto En WordCamp Valencia Del año pasado También hay una charla Que lo explico Porque en Wordpress Se utiliza La función Clamp Pero tienes Que Determinar Un tamaño mínimo De dispositivo Un tamaño máximo De dispositivo Y luego Dices El tamaño de letra mínimo Para ese dispositivo mínimo Y el tamaño de letra máximo Para ese dispositivo máximo Y luego un tamaño de letra ideal Que se declara En unidades de viewport Para que sea Un porcentaje relativo Y todo esto Se interpola Es una función La función Clamp Que es genial Porque hace esto Teniendo en cuenta El mínimo Y el máximo Del Del ancho Del dispositivo Entonces claro No puedes hacerlo Solo para el tamaño de letra Sino para todas las unidades Que se modifican Cuando se modifica El tamaño de letra Pero con la función Clamp Es muy fácil Porque es todo Todo response Y lo declaras una vez Y Y ya está Y esto lo tienes que hacer No solo para Estas tres variables Sino para todos los elementos El El h1 El subtítulo El párrafo normal El párrafo destacado El pie de foto O sea Todo eso Y lo Y lo vas cambiando Luego hay muchas unidades Que se repiten O sea Hay tamaños de letra Que se quedan O sea Que no No hay tantos tamaños En mobile Como O sea Hay más tamaños Más diferencia de tamaño En escritorio Que en móvil En móvil ya llega un momento Que Los tamaños más pequeños Tienen el mismo número ¿No? Pero eso Bueno Eso se Se hace con herramientas Se Te lleva un tiempo Pero luego Es que es todo tan maravilloso Porque fluye Vale Tipografía fluida Hay mucha documentación Vale Sí porque has dicho también Que si te preguntábamos Por cómo lo hacías Response Imagino que será Pues Era esto Era esto Que Es un poco así Rollo de explicar Pero bueno Que si tenéis interés Pues es eso Y para buscar más información Tipografía fluida Fluid Tipografía Vale Y hay eso Calculadoras Pero primero necesitas Que La persona que diseña Establezca los tamaños Y Tenga en cuenta La rejilla La proporcionalidad Y todo esto Muy bien Pues muchísimas gracias Gracias a ti Hay una pregunta Que Esperaba que alguien me hiciera Pero si nadie me hace Me la hace La quiero La quiero responder A ver si no se me olvida Si la prefieres responder Para que no se te olvide Espero No, no, no Quiero dar la oportunidad De que a alguien Se le ocurra Vale, vale Y he tenido una pregunta Respecto Bueno Ahora mismo En el mundo del copywriting Y sobre todo Cuando se hacen landis Más enfocada a ventas Se dice mucho Que hay que trocear Mucho más los párrafos Porque cuando te encuentras Un ladrillo muy largo Pues genera fricción cognitiva Y eso para la venta Es malo Sin embargo En el mundo editorial Que además tú eres experta Pues ahí estamos acostumbrados A leer párrafos muy largos Entonces quería preguntarte Me ha parecido muy interesante Lo del ritmo horizontal y vertical Que mencionabas ¿Qué opinión tienes tú Respecto a cómo establecer ese ritmo En trocear los párrafos Para la venta Para que una web Y una landing Convierta más Estoy de acuerdo En que el hábito de lectura En un libro O en escritorio Es diferente Que en web Y sobre todo en móvil En móvil O sea en internet en general La web en general Queremos recibir La información rápido Y sin embargo Cuando estamos leyendo Un libro O un periódico Nos entretenemos más En el deleite Del placer de la lectura No queremos solo Coger información Sino entretenernos Leyendo Entonces efectivamente Hay que hacer párrafos Más cortos Ahora Sin llevarlo al extremo Que hay una moda ahora De hacer palabra Una palabra por párrafo Pues hombre Aparte de que ya está Un poco manido Y cansa No es más legible Ya Está un poco exagerado Y yo no creo que Por usabilidad Sea bueno Yo creo que eso En su día Fue muy novedoso Y engancha Llama la atención Engancha Pero yo creo Que no hay que pasarse Que hay que hacerlo Un poco más natural Y sí Separar O sea Muchas veces O sea En el colegio Aprendimos Que es un párrafo Una idea Pero ahora en web Es una frase Un párrafo Entonces claro Tenemos que cambiar Un poco El chip Pero eso No exagerar En el móvil Sobre todo Que si tienes un ladrillo Que solo se ve texto Y no se ve ninguna separación Nos abruma Y no podemos leer Pero sí Eso sin exagerar Nada A ti Hola Lo primero Muchas gracias Por la charla La verdad es que El mundo tipográfico Es infinito Y mi pregunta Es ante una web Que por ejemplo Trabajas tipografías Sobre fondo blanco Y luego Sobre fondo con colores Teniendo en cuenta Que haya un contraste Ya óptimo Para la elegibilidad Si trabajas los textos De una manera diferente Ante fondo blanco O ante fondo de color Sí, claro Igual que cuando Cuando un párrafo Tiene un color Que no sea negro Bueno, nunca se usa El negro puro Ya sabemos Tendría demasiado contraste Es muy duro Pero por ejemplo Si ponemos un texto En letra azul Le tenemos que dar Un poco más de peso Por el contraste Aunque el color en sí Objetivamente Por métrica Tenga contraste Si es muy fino Pierde Pierde elegibilidad Igualmente Tiene menos contraste Aunque el color en sí Este contrastado Y con el fondo Ocurre lo mismo El color de fondo Se come la letra Entonces le tenemos Que dar un poco más de peso El peso es el grosor De la letra Si es un color muy clarito Pues no hace ese efecto Pero ¿Por qué te ríes? Yo soy el diseñador Ellos son los programadores Y luego Se quejan Oye Es que esto es de una manera Y esto es de otra Y digo Y es A ver A veces que es muy subjetivo Porque es Cuando llevas muchos años Lo ves desde O sea Lo sientes Que ese es el tamaño óptimo Y les llega de muchas maneras Y digo No les vuelvo loco Pero se quejan Dicen A ver Un poco de consistencia Si me has declarado esto aquí ¿Por qué ahora me declaras esto otro? Y tú A ver No tiene nada que ver esto con esto Te voy a explicar por qué Claro Hombre Lo que le he explicado ahora A ella Cuando preguntaba Claro El decir O sea Que tengo que declarar Tres valores Por cada elemento Y además Luego tengo que hacer una jerarquía Y un infinito Pero es que Si queremos ser profesionales Y alcanzar la excelencia Si tenemos que hacer un proyecto En el que queramos Demostrar Que hacemos Un buen frontend Pues se hace así Otra cosa Ah En este proyecto No tengo presupuesto No tengo ganas Lo voy a hacer como pueda Vale Pues declaramos No hacemos ni tipografía responsive Ni nada Lo hacemos como podamos Y ya está Pero Si tenemos el conocimiento Y las ganas De hacer algo excelente Hay que tener en cuenta Al usuario Y que tenga una experiencia De lectura Agradable Y se hace así A ti Ahora creo que estoy aquí Vale Hola Muy buenas Ana Muchas gracias Hola Fran Me vas a hacer una pregunta difícil Vale Venga No La pregunta es ¿Cómo afectaría El peso visual De los elementos A ese ritmo visual? Por ejemplo En el ejemplo Que has puesto antes El título Estaba más separado De los párrafos Que los párrafos Entre sí También cuando Cuando hay una imagen Dentro de De los elementos Claro Yo como programador Yo digo Bueno Pues mira Todo 20 20 20 20 20 20 20 Cada cosa Entre sí Pero claro Obviamente Eso no No cumple con los ritmos Pero digamos Que hay algún modo Como de determinar Qué espaciado extra Hay que añadir Para esos elementos O al final Es algo que también Es que A ver Tenemos Al final Yo para los espacios Declaro Unos espacios Al principio Que son iguales Para todos los proyectos Es un sistema De espaciado Entonces son 8 16 24 32 40 80 Y con eso hago todo Entonces Le digo Lo llamo S, M, L XL Y tal Entonces Si no Si es 40 y algo Ya es 80 Si es menor de 40 Pero más de 24 Son 32 Entonces al final No es tan difícil O sea Sí que puedes Aferrarte a un sistema métrico Pero Tienes que tener en cuenta El peso visual Que eso es Una percepción Y un diseñador Te puede decir Un poquito menos Y otro te puede decir Un poquito más E incluso depende De lo que quieras comunicar Somos gamberros Somos elegantes Todo eso influye Entonces es una cosa Subjetiva Aunque siempre hay Pues dentro de De unas normas ¿No? Los colores Más fuertes Se perciben Como elementos Más grandes Desde luego Si es más grande Tiene más peso Eso es evidente Pero hay otras formas De darle Importancia visual A los elementos Como por ejemplo Eso Pues cambiando el color O Si pesa mucho Tienes que separar Pero tendría que estar Más cerca Pero es que tiene Un tamaño Mucho más grande Por eso Yo me imagino Como que tienen Un aura Los elementos Que necesita Ahí su espacio Para poder respirar Porque son muy fuertes Y necesitan Más espacio Si son finitos Necesitan menos espacio No tienen tanta tensión Se conoce En diseño Como tensión Yo lo imagino Como un agujero negro Que hay que separar Un poquito las cosas Para que no se las trague ¿No? Claro Ok Con los múltiplos ¿No? Vale Y si meto una imagen ¿Cuál es el alto De la imagen? Puede ser 624 Si tenemos un ancho De 100% Puede ser 644 627 Se me rompe El ritmo ¿No? Habíamos dicho Que el ritmo no pare Bueno Pues no pasa nada Hay librerías De JavaScript Para calcular El alto En función Del interlineado Y que te cuadre Pero no hace falta Usar JavaScript Para eso Se resetea Es como cuando Vas en el tren Que haces Y no pasa nada Porque el ritmo Al final Continúa En los libros Si que había que tener Muy en cuenta eso Porque las páginas Cuando le das la vuelta Se transparentaba La línea De la página anterior Entonces tenía que cuadrar Para que no hubiera No se manchara Pero en la web No tenemos revés Con lo cual No pasa nada Era eso Muchas gracias Gracias Ana Gracias a todos Por atender la charla De Ana Y bueno Hay más charlas todavía En el ritmo En el ritmo Que se han tirado De la charla